La querencia, mi alma, florecía el árbol, todo había huido, la ilusión y ella, todo estaba triste, pero a la orilla del remanso el árbol se vestía otra vez de flores, y Carlos, el colono, sentía renacer su ensueño, y el odio que le ahogaba se le salía a las manos y maldecía, florecía el árbol, y por los ojos hostiles desfilaba lento el idilio ingenuo, bajo los cielos perdidos de ayeres que se fueron, sobre la frente cansada persistía la imagen querida, con todo el rencor altanero de su alma de indio vencido, era la boca de aquella campesina como un manantial de gracia, Los ojos se apagaban y alumbraban los labios, lirio risueño de la montaña, bajo trinos tempranos, era la nota más dulce de la mañana, cuando se alejaba por el sendero mojado, camino de la fuente, con el cántaro viejo sobre los hombros suaves, Como tantas veces florecía el árbol, bajo la sombra piadosa de sus ramajes se habían jurado amor, ahí la había idolatrado, entre alfombras de hojas frescas que le extendía el bosque, Pero un día llegó el hijo del patrón, la muchacha más bella de la comarca era la Carmen, sus ojos eran dos noches con luceros, y se fue, como una sombra se alejó de la finca, sembrando en el alma del pobre colono un rencor eterno, Y Carlos sentía en su sangre sed de venganza, y cerraba los ojos y apretaba los puños y sacaba el puñal, aquella hoja era testigo de cosas dulces, porque en las tardes pálidas que habían huido le había cortado flores con ella, Y había jurado hundirlos en el corazón que amaba, y lo guardaba contra el pecho muy cerca del alma, con esperanza, con amor, con una inmensa tristeza, florecía el árbol, había pasado el tiempo, loco, fugaz, borrando agravios y encendiendo sueños, Pero en el alma de Carlos, en su espíritu bravío de indio altanero, como una huella indeleble persistía su amargura, iba caminando sin saber por dónde, ciego de recuerdos, había cortado una flor del aromo, la llevaba en la bolsa junto con el puñal, yo no sé, En esa tarde, la muchacha aquella que encantaba a la sierra cuando pasaba a la fuente, la muchacha aquella que pasó por su vida, le dejó una fragancia, y le dejó un dolor, yo no sé por qué cosas, Cuando Carlos alzó la vista, estaba sobre el sendero iluminado, pálida por la ausencia, con un tono de señorita en el vestido y un poco de desilusión en los labios, Era como si la primavera tornara al bosque, pero esa primavera sin cantares traía para Carlos el anatema de la ciudad, y su sangre invicta salía a las manos, se sintió fiera, quiso llorar, gritar, tal vez matar, Y se le oscureció el día, y saltó, ebrio de amor o de odio, quién sabe, pero saltó ligero, criminal, salvaje, y ciego, la tomó de una mano, cerró los ojos y metió la mano en el bolsillo, Puñal de la venganza, cumple el juramento que al pie del aromo te hizo un hombre, una, dos, tantas veces, frenético y loco, sin mentir, Autómata lo hundió en el pecho adorado, cuando volvió en sí abrió los ojos, creía tener entre sus manos el cuerpo ensangrentado de la Carmen, y dio un paso atrás, En su locura, la mano temblorosa había errado, y golpeaba el pecho querido sobre el corazón ingrato, con un gajo de flores frescas, y a las plantas de ella caía una lluvia de pétalos blancos, confundido, avergonzado, huyó por el sendero que la tarde llenaba de resplandores rojos.